La informiana Kamala Harris abandonó la carrera por la nominación demócrata. La exfiscal de 55 años tomó la decisión por problemas de financiación de su campaña. Harris había comenzado como uno de los nombres más populares, protagonizando incluso algún momento memorable cuando acorraló al ex vicepresidente Joe Biden en el primer debate transmitido por Noticias Telemundo. Sin embargo, con el paso de los meses, su postulación no logró despegar en las encuestas. Harris hizo la anunción en su cuenta de Twitter. Con la salida de Harris quedan en la carrera demócrata 15 precandidatos. Pero cuatro de ellos, el ex vicepresidente Biden, el senador Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren y el alcalde Pete Buttigieg, están tomando considerable distancia del resto. ¡Ey, México! ¡Ey!